Música De los pájaros del monte Yo quisiera ser canario Hay para cantar contigo En los montes solitarios De los pájaros del monte Yo quisiera ser canario Hay para cantar contigo En los montes solitarios Se han convertido en pájaros que vuelan alto Tan alto donde nadie lo puede tocar Libres de todo humano del dolor y el llanto Más cerca de la risa y la brisa del mar Se han convertido en pájaros que vuelan alto Tan alto donde nadie lo puede tocar Libres de todo humano del dolor y el llanto Más cerca de la risa y la brisa del mar No puede ver ni tocar Solo sentir, solo dar No puede ver ni tocar Solo sentir, solo dar ¡Gracias!